Hola, ¿cómo están? Nuestro tenebroso recorrido alrededor de los misterios del mundo continúa. Esta vez, el camino nos lleva hasta Ecuador. Ecuador es el centro del mundo. Aunque es uno de los países más pequeños de Sudamérica, es el cuarto país con más biodiversidad del mundo. Por eso, está lleno de paisajes espectaculares que asombran a todo aquel que tiene la fortuna de conocerlos. Pero en Ecuador, no todo es belleza y armonía natural. También, tienen lugares lúgubres, llenos de misterios y actividad paranormal. Por eso, en este video, conoceremos los ocho lugares más misteriosos del país de los cuatro mundos. Inmediaciones de la antigua discoteca Factory Para iniciar la lista, nos vamos hasta el año 2008, cuando se produjo una de las tragedias más terribles de Ecuador. Una discoteca con alrededor de 300 personas en su interior se incendió, causando la muerte de 19 personas y unos 54 heridos. La tragedia hizo que la discoteca cerrara y posteriormente fuera demolida, para convertirse en un parque. El lugar, al parecer, quedó impregnado de la tragedia y se cuentan todo tipo de historias de ultratumba en su terreno. Los avistamientos de fantasmas se han reportado desde que sucedió la tragedia, pues sombras y gritos que parecen provenir de ningún lado, hacen parte del diario Vivir en el Parque. El Molino de Machangara La posición número 7 la ocupa un lugar construido hace más de 100 años a las afueras de Quito, en las inmediaciones del río Machangara. En su época, este molino fue un negocio rentable y su solitaria dueña forjó una gran fortuna que guardaba en un lugar secreto del molino. La señora murió repentinamente y en completa soledad. Desde su muerte, se han producido un gran número de avistamientos de sombras y espectros en la noche. Al parecer, la señora era amante del mundo espiritista y tenía su fortuna, protegida por varios entes que continúan haciendo ronda en las inmediaciones del molino, espantando a todo aquel que pretenda acercarse allí a buscar la gran fortuna que dejó la señora. Centro de Salud número 1 La sexta posición le pertenece al lugar que funciona detrás del actual museo de la capital y que se ha convertido en toda una leyenda para los amantes de lo paranormal, pues varias enfermeras reportan que en las noches del hospital escuchan que las llaman por sus nombres desde habitaciones completamente vacías. Además, el espectro más famoso del lugar es el de una niña que aparece en el tercer piso del centro. Los cuidadores del lugar aseguran que, aunque la niña no es malvada, sí tiene un llanto molesto y ensordecedor. Centro de Arte Contemporáneo Llegando a la quinta posición, y al haber funcionado como un centro de atención para enfermos con tuberculosis, el antiguo hospital militar dejó un legado de muertes dolorosas y, por lo tanto, de fantasmas. Hay quienes afirman que la presencia de espíritus se siente y se ve en la galería alta, el subsuelo y el baño de mujeres del actual centro de arte contemporáneo. Los guardias de este lugar cuentan que han escuchado pasos durante las noches e incluso han visto enfermeras merodear por las que antes eran las salas de cirugía. También comentan que durante la noche se puede ver niños corriendo por los pasillos, pero las apariciones no se dan únicamente a horas de la madrugada, pues muchos visitantes aseguran haber visto una niña engalanada en un vestido blanco de antaño durante las mañanas. Ciudad perdida, Bahía de Cararques Llegamos ya a la cuarta posición, en donde varias personas que se adentran en las aguas de Santa Marta, a 5 kilómetros de la Bahía de Cararques, aseguran que bajo sus aguas se ven cosas extrañas. La tradición oral de la región cuenta que hace mucho tiempo, una civilización muy avanzada tenía allí una gran ciudad, que fue completamente destruida debido a un gran cataclismo. A partir de entonces, la ciudad se ha dejado ver por algunos afortunados pescadores, que incluso han tenido la oportunidad de encontrar piezas arqueológicas enredadas en sus redes. Se dice que no todos tienen la fortuna de ver la ciudad, pero las piezas arqueológicas encontradas en el lugar llamaron la atención de varios investigadores, pues incluso un grupo especializado enviado por la National Geographic, quienes confirmaron que debajo de las aguas hay formaciones que no parecen ser naturales. Hospital San Juan de Dios Adentrándonos en el top 3, nos encontramos al Hospital San Juan de Dios, que fue fundado como tal en 1565. Actualmente la edificación funciona como el museo de la ciudad y está ubicado en la calle García Moreno, en el centro de Quito. Por ser un lugar tan antiguo, moradores y trabajadores del museo afirman que hechos sobrenaturales tienen lugar en la edificación. José Checa es uno de ellos. Él cuida los vehículos desde hace cuatro años en el sector. Dicen que el subsuelo, donde ahora son los parqueaderos, había una cocina donde se sacaban los huesos de los muertos y les cocinaban para hacer los esqueletos para los estudiantes de medicina. Por eso se escuchan ruidos extraños, asegura Checa. En tanto, un guardia del museo de la ciudad, que no quiso ser identificado, afirmó que en las noches a veces se cierran o se abren las puertas, pues no recuerda una ocasión específica, pero señala que estos hechos solo se dan por las noches y cuando todo está vacío. El guardia relaciona los sucesos con las historias del lugar. Como antes era un hospital, había un anfiteatro y una morgue. Pues así encuentra la explicación para las distintas voces que escuchan los corredores cuando no hay nadie. Guayaquil Ya adentrándonos a la segunda posición y por primera vez en nuestro recorrido, no nos encontramos con una casa, un cementerio o un lugar específico. En cambio, nos encontramos con una ciudad entera. La ciudad de Guayaquil es una de las ciudades capitales más importantes de Ecuador y entre sus habitantes, el avistamiento de espectros fantasmales está tan arraigado que prácticamente no existe edificación que no posea una historia espeluznante, pues hacer un recorrido en taxi por la ciudad, escuchando los relatos de los taxistas quienes conocen hasta el último rincón, resulta tan entretenido como tenebroso. Los espiritistas de la ciudad han llegado a la conclusión de que en ella existe algo mágico e inexplicable, pues aseguran que quienes fallecen allí no se van al cielo o al infierno, se transforman, pero son parte de este universo y conviven en este mismo mundo con nosotros. El Palacio de Carondelet. Y coronando nuestra lista, en el lugar número 1, se ubica el Palacio de Carondelet en la mismísima casa presidencial del Ecuador. Y no solo es famosa por resguardar a las personalidades políticas más importantes de la historia ecuatoriana, sino también por los tenebrosos sucesos que se dan allí. Las cosas han llegado tan lejos que varios mandatarios han abandonado el lugar, aterrorizados ante la actividad paranormal del sitio. Uno de los más famosos es el caso del expresidente Abdallah Bukharan, quien a pocos días de su llegada al poder, abandonó el Palacio Presidencial y realizó declaraciones oficiales diciendo que varios fantasmas enfurecidos le impedían habitar el Palacio. Unos meses después, Bukharan fue destituido, alegando incapacidad mental. Los trabajadores han sido testigos de innumerables sucesos inexplicables. Apariciones espectrales, gritos, sonidos de ultratumba, es decir, cualquier suceso paranormal que pueda existir, ya se ha presenciado en el Palacio de Gobierno Ecuatoriano. Por eso, teniendo en cuenta que algunas de las personalidades más ilustres y respetadas del Ecuador, aseguran ser víctimas de sucesos de ultratumba, es suficiente motivo para pensar que el Palacio de Carondelet es el lugar más misterioso de Ecuador. Y esto es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, no olvides darle like y suscribirse. También es importante darle a la campanita, ya que así, recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. También, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. Y si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry, un hombre que vivió en las calles por más de 25 años a causa de las drogas, que nos cuenta impresionantes historias y cómo va con el proceso de rehabilitación. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.